Hay seres tan poderosos que se esconden en relatos que provocan nuestras pesadillas, pero ¿qué pasaría si esas pesadillas se volvieran realidad? Mi nombre es Pascual y esta es mi historia. Yo estaba recién llegado de República Dominicana al estado de Nueva York. Claudia, mi mujer, me había conocido hace dos años en las paradisíacas playas de Punta Cana en mi país, siendo este uno de los destinos favoritos de los turistas, y fue ahí que desde que nos vimos surgió la chispa del amor, pues al conocerla no pude evitar perderme en esos hermosos ojos verdes que contrastaban con esa delicada piel trigueña y esa sonrisa perfecta. Ella iba acompañada de sus amigas, mientras yo trabajaba como salvavidas en uno de los hoteles más prestigiosos de ese lugar. Como dije antes, el flechazo fue instantáneo, así que sin dudarlo me acerqué a ella para intentar conocerla. Ella muy amable y en gran parte por la complicidad de sus amigas, que se dieron cuenta como nuestras miradas se entrelazaron, me dijo que se llamaba Claudia con un acento americano, y es que a pesar de que sus padres eran dominicanos, ella había nacido en el Bronx. Por esa razón, el español de ella era un tanto limitado, aún así su poco español y mi poco inglés, quedamos de vernos por la noche para ir a bailar. Debo decir que todo en nuestra relación fue espontáneo y natural, quizás por eso, después de que ella regresó a su país, seguimos la relación por teléfono y cuando ella podía, me iba a ver algún fin de semana cuando el tiempo se lo permitía. La relación avanzaba y la necesidad por estar juntos era más que evidente, así que fue ella quien propuso comenzar los trámites para obtener una visa como su prometido, por lo que al tiempo pude entrar a Estados Unidos. Nos casamos y conseguí un empleo muy bien pagado, gracias a mi suegro, pues por medio de él pude entrar a la empresa donde él trabajaba, en donde nuestra labor básicamente era demoler y reconstruir gasolineras desde sus cimientos. Como dije antes, se ganaba muy bien ahí, principalmente porque era un trabajo muy pesado, pero gracias a que siempre había sido amante del ejercicio, mi condición física me ayudaba por lo que era frecuente los bonos que recibía por mi desempeño. Además, que uno permanecía fuera de casa por meses, viajaba por toda la Unión Americana, pero donde más nos concentrábamos era en la zona norte, por toda la zona de los grandes lagos, inclusive hasta Alaska. Pronto, debido a que mis ingresos eran muy buenos, mi esposa y yo compramos una casa en un buen vecindario en el estado de Conéctico, aunque debo confesar que el haber crecido en una isla del Caribe, el adaptarme a las bajas temperaturas y nevadas durante el invierno, no fue tarea sencilla. En ese punto, todo parecía felicidad y todo aumentó cuando mi esposa me dio la noticia que estábamos esperando un bebé. Durante esos meses, nos fue encomendada la renovación de una red de abasto de gasolina cerca de una reserva ojigua, cerca de la frontera canadiense. Recuerdo que al saber que nos distanciaríamos por algunos meses, Claudia me sorprendió diciendo que había hecho reservación para pasar algunos días en las cataratas del Niágara, para que de ahí mismo partiera. Y así lo hicimos. Ese tiempo juntos fue maravilloso, pues aparte de disfrutar de hermosos paisajes, nuestra relación se fortalecía por la ilusión de nuestro bebé. Pero por fin llegó el tiempo de despedirme de Claudia, aunque esa ocasión fue más difícil que las veces anteriores. Resignado, me reporté con mi supervisor y al darme la bitácora del plan de trabajo, éste me presentó al que sería mi compañero durante aquellas obras. Se trataba de un veterano de la guerra de Afganistán que se llamaba Adai. Éste tendría algunos 36 años, alto, fuerte y de gesto muy duro, muy reservado, pues era difícil escucharlo hablar si no era de trabajo. Además que éste era de descendencia ojigua, lo que sin duda facilitaría las cosas dentro de la reserva. Ésta se encontraba en la provincia de Manitoba, en Canadá, en un asentamiento cerca de la ciudad Winnipeg. Cuando llegamos era la mitad del otoño, por lo que las bajas temperaturas no nos permitían el avance que nosotros esperábamos. Aunado a eso, se oscurecía muy temprano, por lo que la visibilidad no nos ayudaba y terminábamos nuestra jornada más tardar a las 5 de la tarde. Recuerdo que la compañía nos rentó un remolque muy confortable para hospedarnos, y es que además de Adagi, algunos otros trabajadores como electricistas y operadores de maquinaria también vivían con nosotros. Al ser solo hombres, las tardes después del trabajo casi siempre terminábamos bebiendo. Yo por mi parte, cada que podía, iba a la ciudad que nos quedaba 3 horas para llamar a mi esposa Claudia, pues no teníamos equipo de comunicación en el campamento al encontrarnos en un terreno sin señal. Cada que podía iba a un lugar donde se rentaban computadoras con internet, así que cada que hablábamos por videollamada, me daba cuenta lo mucho que su vientre había crecido. Además de que ésta se encontraba muy sensible y me decía lo mucho que le hacía falta. Al verla en ese estado, a mí me partía el corazón, pero también sabía que debía concentrarme en mi trabajo, pues mi salario era muy bueno. Además, que por el embarazo, ella había dejado su trabajo. Por otra parte, la gente de la reserva era muy curiosa con nosotros, pues a pesar de que no vivíamos tan cerca, muchos de ellos nos visitaban. Yo les llamaba la atención, porque decían que hablaba demasiado. De hecho, yo fui el encargado de enseñarles algo de español que repitían con su extraño acento. Una de las cosas que más me llamaba la atención era el respeto que los jóvenes sentían por los ancianos y la naturaleza, pues a pesar que tenían maquinaria e implementos, esta gente no perdía sus costumbres, como la cacería y el ver cómo domesticaban animales, como lobos, coyotes y águilas. Un día, repentinamente, cayó una poderosa tormenta de nieve. Uno de los electricistas y yo nos dirigimos a la reserva, extrañados, pues el invierno había comenzado y aún no recibíamos nuestras provisiones. Solo teníamos algunos enlatados que estábamos próximos a terminarlos. Uno de los hombres nos dijo que debido al mal clima, el paso a la reserva se encontraba bloqueado por la nieve que había caído hacia algunos días. Esa noticia nos hizo preocuparnos. Al percatarse de esto, los hombres nos ofrecieron pasar el invierno con ellos hasta que el camión pudiera entrar a abastecernos. Nosotros estuvimos de acuerdo y les agradecimos su amabilidad. Nos dispusimos a regresar y dos de los hombres de la reserva se ofrecieron a llevarnos por un camino más corto. Así fue como llegamos hasta nuestro remolque, solo para descubrir una macabra escena, pues los restos de todos los compañeros estaban dispersos por todo el lugar, a excepción de Adai, a quien no pudimos encontrar por ningún lado. Yo pensaba que alguna fiera había entrado al remolque, pero uno de los Ojiwa, que nos acompañaba, hablaba con su compañero en su idioma, con una mirada de terror, de cosas que no podíamos comprender, por lo que nos dijo que debíamos regresar a la reserva rápidamente. Y así lo hicimos, llenos de miedo. Parecía que nuestras piernas no respondían. De pronto cerca de uno de los árboles distinguimos la figura de un hombre. Al acercarnos, pudimos ver de que se trataba de Adai, quien estaba casi desnudo, con la mirada perdida y diciendo palabras sin sentido. Lo que también notamos era cómo todo su cuerpo parecía estar bañado en sangre. Los Ojiwa decidieron capturarlo y llevarlo hasta la reserva. Lo presentaron ante los ancianos, quienes iban a decidir lo que harían con él. Luego de algunos momentos, la razón parecía volver a Adai, quien le rogaba le dieran algo de beber. Cuando uno de los ancianos lo interrogó, Adai confesó su crimen. Les dijo que algo más fuerte que él se había apoderado de su voluntad y que él parecía ser solo un espectador. Luego les dijo que un apetito voraz por la carne humana lo había llevado a cometer canibalismo. En eso, recuerdo que Chada, uno de los hombres, le decía a los demás que podría tratarse de un huéndigo y sus últimas palabras fueron que la mejor manera de matarlo era hacerlo antes de que éste se transformara por completo. Al escuchar esa palabra, todos quedaron petrificados, hasta que uno de los ancianos, llamado Isha Wicca, que parecía ser el líder, tomó la palabra mientras todos lo rodearon e hicieron silencio. Éste les dijo que todos estábamos en peligro, pues el espíritu inmundo del huéndigo había entrado en aquel hombre. Después comenzó a narrar una historia que se contaba entre el pueblo, generación tras generación. Él comenzó diciendo que antes de que el hombre blanco llegara a sus tierras, un hombre había cometido un crimen imperdonable, pues en medio de un crudo invierno, en medio de ese desierto de nieve sin nada que comer, no pudo soportar el hambre, por lo que devoró a toda su familia. Tiempo después de su horrendo crimen, el resto de la tribu fue a buscarlo, descubriendo así los pocos restos que dejó de su familia. Del hombre nunca más se supo nada. Hasta tiempo después que un grupo de cazadores fueron sorprendidos por una horrenda criatura que los atacó. Ésta era muy alta, de aproximadamente dos metros, de brazos alargados y garras filosas, con una curnamenta como de alce, su cuerpo esquelético pálido, casi amarillento, con una dentadura muy afilada y expuesta, pues no tenía labios. Éste parece invencible, pues parece que el mismo bosque lo protege. Los cazadores sucumbieron uno a uno entre sus garras, salvo un joven que llevó el relato a la tribu. En ese momento, Koda, uno de los hombres, se interrumpió para preguntar qué tenía que ver eso con Adagi. El anciano le respondió que éste aún no se transformaba por completo y que debían terminar con él mientras aún pudieran. Todo esto parecía una locura y no sólo eso, pues no daba crédito a lo que estos hombres pensaban hacer con Adagi. Por lo que yo me opuse intentando forcejear. Adagi me dijo, por favor, no intervengas. Lo que estoy pasando ya no es vida. Mi hambre es insaciable y esas voces dentro de mi cabeza me atormentan. Por favor, lo que tengan que hacer háganlo rápido, antes de que sea demasiado tarde. Los hombres, llenos de determinación, prepararon una soga. Yo seguía tratando de evitar su ejecución sin poder entender lo que pasaba. Mientras tanto, Chada conducía Adagi hasta su inevitable final. Y así fue. Sólo escuché el crujir del cuello de Adagi. Luego de eso, los ancianos realizaron un ritual en el que lo decapitaron, para cremarlo y enterrar la cabeza, pues decían que el espíritu inmundo del huendigo lo podría traer a la vida. Todo eso había causado un gran alboroto dentro de la comunidad, quienes sabían la amenaza tan grande que significaba esa criatura. Poco a poco, todos se fueron retirando a sus hogares, hasta que Lonan, otro de los hombres, nos guió hasta su casa para que intentáramos descansar. Yo estaba en shock y no podía dejar de pensar en mis compañeros que habían fallecido, pero sobre todo en mi amada Claudia, quien seguramente estaría preocupada, pues hacía días que no me comunicaba con ella. Intenté dormir un poco, solo para despertar, en medio de gritos y un alboroto, pues a lo lejos se podía oír el eco de un potente rugido que sembró el terror en toda la comunidad. Esa noche nadie pudo volver a dormir, nadie pegaba los ojos, todo era tensión y horror. A la mañana siguiente los hombres y los ancianos se reunieron para buscar una posible solución. Yo no veía la hora de largarme, y ya para el mediodía mis esperanzas crecieron, al ver un vehículo que se acercaba a la reserva. Mi sorpresa fue grande, cuando al llegar pude ver a mi amada Claudia, que me abrazó, y ésta venía acompañada de su padre. Venía con uno de los supervisores de la compañía, yo le dije ¿qué estás haciendo aquí? Claudia sonriendo me dijo, no te da gusto que te haya venido a visitar. Rápidamente la llevé a la casa donde me hospedaba, e intenté poner al tanto a mi suegro y al supervisor, para que nos largáramos de ese lugar inmediatamente. Ellos desde el principio no me creyeron, y decían que debían ir hasta el remolque donde vivíamos, para hacer un informe. Para ese momento todo se encontraba en oscuridad, pues al ser invierno los días eran muy cortos. Yo intentaba persuadir con insistencia a mi suegro y al supervisor que no fueran al remolque, pero éstos habían contactado a un guardabosques que fuera con ellos para determinar lo que había ocurrido. Yo trataba de no angustiar a Claudia, quien era atendida por algunas mujeres de la comunidad. Yo ya no sabía qué hacer, pues sabía del peligro que acechaba en los alrededores, pero la insistencia de mi suegro pudo más. Así que salió en el vehículo del guardabosques, junto con el supervisor, a realizar el levantamiento. Yo me sentía avergonzado al no querer acompañarlos, pero no quería dejar sola a Claudia. Esa noche tampoco pudimos dormir, ya que se había montado una guardia en la reserva. Ya eso, de las 3 de la mañana, se volvió a escuchar el mismo eco. Todos pensamos lo peor y a la mañana siguiente pudimos confirmar lo que tanto temíamos, pues con horror descubrimos los pocos restos de mi suegro y sus acompañantes, que habían sido masacrados y devorados por esa criatura. La escena era macabra, pues se veía la sangre congelada, causado por las bajas temperaturas, con restos, huesos y cabellos esparcidos por todo el lugar. Mi esposa, al enterarse, entró en labor de parto a causa de la fuerte impresión. Pronto una de las mujeres de la comunidad la ayudaba. Para ese punto ya no pensaba con claridad, deseaba que todo se tratara de una horrible pesadilla. Pero una voz interrumpió mis pensamientos y esa era la partera que me invitó a entrar a la habitación donde me esperaba Claudia. Al verla, todos mis problemas parecían desaparecer por un momento, pues ver a mi esposa demasiado cansada y dormida al lado de mi hijo me hacía olvidar el peligro que nos acechaba. Pero luego volví a mi triste realidad. Mi esposa y mi bebé me hicieron tomar una decisión, por lo que me uní a los demás hombres para preguntar cómo podíamos terminar con la criatura. Uno de los más ancianos decía que la única manera de terminar con él era atravesando su gélido corazón, pero que era prácticamente imposible, pues el bosque lo protegía, además que las armas convencionales no le causaban daño, pero que había una posibilidad. Y esta era que debía cerrar el perímetro en el bosque, donde uno de los ancianos que era un chamán y el líder de Isha Wicca colocarían algunos tótems que lo debilitarían y que esto nos ayudaría, pues nos daría una oportunidad para terminarlo, pero que de no dar resultado, habría sellado el destino de toda la comunidad. Al día siguiente, el chamán y el líder de los ancianos, acompañado por un grupo de los mejores cazadores, se internó en el bosque. Lo extraño es que todo estaba en absoluto silencio y no pudieron ver los insectos, ni las aves o algún otro animal. No había nada. Parecía que se habían retirado a otro lugar. Mientras tanto, el chamán vestido con piel de lobo e Isha Wicca vestido con la piel de un oso, tomaron algunos tótems de madera y los colocaron en el bosque mientras danzaban y cantaban en su dialecto. Al caer la noche, un grupo de hombres y yo montamos guardia alrededor de la reserva. Cuando el silencio dio paso a un horrible bramido que se oía cada vez más cerca, los hombres se abalanzaron sobre la criatura que era imponente con esa cornamenta de alce y esos brazos de los cuales salían esas potentes garras. Pero sin duda, lo que causaba más terror era esa dentadura de la cual chorreaba la sangre de los valientes hombres que lo atacaban con hachas, pero esto parecía que no le hacía nada de daño. Pero en ese momento, pude ver entre las sombras las figuras de un imponente lobo y un enorme oso que atacaron al guéndigo. Ambos se enfrascaron en una fiera batalla, pero el lobo parecía que poco a poco era vencido, mientras el oso se abalanzaba siendo recibido por las garras del imponente guéndigo. De pronto, cuando el oso parecía dominado en el suelo, el lobo logró morder el cuello del guéndigo. En ese momento, Shada y yo tratamos de ir sobre el guéndigo que trataba de liberarse del ataque del lobo. Lo siguiente que recuerdo fue sentir la garra del guéndigo atravesando una de mis piernas. Esto hizo bajar la guardia por un momento al guéndigo, permitiendo que el valiente Shada atravesara su pecho, cortando su gélido corazón, pero a costa de su propia vida, pues cayó atravesado en una de las garras del guéndigo, que bramaba de manera ensordecedora, agonizante. Todo había terminado. Poco a poco el lobo se incorporaba, mordiéndolo y sacudiéndolo fuertemente con sus mandíbulas tratando de despedazar al guéndigo. Mientras el oso hacía lo propio con sus extremidades, yo caía al suelo desmayado a causa de la sangre que había perdido. Después de eso, solo recuerdo despertar en la unidad de terapia intensiva del hospital de Winnipeg. Luego de una semana, volví a la reserva junto a mi esposa y mi hijo, para despedirme de los Ojiwa. Al llegar e intentar entender lo que había pasado, pude ver al chamán y al anciano líder heridos. Era extraño, pues no recordaba que ellos hubieran sido atacados por el guéndigo, por lo que lonan, y al sentirme como uno de ellos, me explicó que el lobo y el oso que nos habían ayudado para terminar con el guéndigo, eran en realidad el anciano Ishawika y el chamán, que al tener la sabiduría ancestral de los Skinwalkers, usaron su don para proteger la reserva. A esas alturas, ya nada me puede sorprender. Mi experiencia en aquel lugar me marcó, a tal grado que mi bebé recibió el nombre de Diami, en honor a aquellos valientes hombres que entregaron su vida para que nosotros pudiéramos sobrevivir. Nuestra vida jamás volvió a ser la misma. Y es que descubrí una realidad, que la mayoría de las personas piensa que solo es una fantasía. Hasta aquí llegó el relato de hoy. Y ya sabes, si quieres ayudar al canal al terminar este video, ve a ver otro de los míos. Y te doy las gracias por haber llegado hasta el final del video. Y ahora sí, muchas gracias. Y hasta la próxima.